Y en general, bueno, me siento muy contento, muy feliz de que esto se inicie en este periodo en el que nosotros participamos como directivos de esta institución que tanto veremos y que a través de 75 años que estamos cumpliendo este año, se han formado músicos brillantes que han viajado por todo el mundo. Tenemos el caso de Federico Brito que está nominado nuevamente a un Grammy, es increíble, tiene seis ya, y otros grandes músicos todos salieron de aquí. Yo les agradezco por la presencia y lo dejo en manos de los que están trabajando en este proyecto, el director del conservatorio Sergio Navata y Rubén Montaldo, que es ideólogo de todo este programa. Muchas gracias. A continuación se hará la presentación a cargo de alumnos y docentes del programa de accesibilidad musical Música para Algunos. Gracias. Música 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 el señor ministro, el doctor Ricardo López y la profesora no libera y la presidenta de la Comisión de Trabajo. A todos ustedes, amigos y amigas, discusiones amigas que veo acá muchas veces, a Coco Román, a Fona, a Magel, a tu presidente de la Comisión Delicada del Ministerio de Trabajo. En fin, gracias a todos por venir. Y queríamos empezar hoy por el motivo de la convocatoria de este encuentro, que es la música.